Mi nombre es Manuela Cardona, soy el presidente de la primera año de anestesiología y el tema por el que estamos reunidos hoy es el manejo perioperatorio de la fractura de cadera. Le agradezco a mi asesor el doctor Ricardo que estuvo guiándome y apoyándome en toda la constitución de la charla. El orden que les propongo para que empecemos entonces a hablar un poquito sobre la piemiología, que nos quede muy claro por qué es importante abordar este tema respecto al manejo ortopédico en el momento ideal para ayudar a estos pacientes a cirugía, que es lo que nos compete en este punto a nosotros como anestesiólogos. Luego pasar a hablar un poquito sobre el abordaje pre, intra y postoperatorio y algunas cosas importantes de las complicaciones. Bueno, la fractura de cadera es la fractura que se va a presentar desde la cabeza del pémur hasta 5 centímetros por debajo del trocánter menor. Dependiendo de la relación que tengamos con la cápsula, tenemos las fracturas intracapsulares que son las más proximales que se pueden presentar en la cabeza, en la base de la cabeza o en el cuello y las fracturas extracapsulares que se representan en la base del cuello entre los trocantes aisladas en un trocante o en la región trocantérica. Con las fracturas intracapsulares, el mayor riesgo que tenemos es en la lesión vascular, porque vemos acá todas las fracturas que van subiendo a deshidratar la cabeza y de ahí la mayor frecuencia de necrosis vascular, una unión o mala unión que se presentan con estas y a largo plazo de artrosis. El manejo ortopédico con estas va a ser de elección generalmente de la antroplasia y algunas veces prefieren hacer reducción en la vida de la región interna con unos clavos que se ubican en esta dirección dirigidos hacia la cabeza. El abordaje pues en ambas intervenciones se hace con el paciente en, perdón, en la reducción abierta y de la región interna con el paciente en decúbito sulfino y en la artroplasia con el paciente en decúbito lateral y la incisión siempre de la cara lateral del músculo. Con las fracturas extracapsulares, el mayor riesgo que tenemos es desangrado porque esta zona es rica en huevo esponjoso y se dice que son fracturas más dolorosas porque el periódico es más grueso. Acá entonces lo que se hace es ubicar unos tornillos, un dispositivo de HL que consiste en un tornillo dirigido hacia la cabeza del fémur y una placa pequeña en esta zona proximal. O en las más unestables se prefiere un clavo de paloma de black en el que también tenemos como base un tornillo dirigido hacia la cabeza y un clavo largo que va por todo el canal intramedular, a veces hasta una región muy distal. Entonces vamos a tener el paciente en decúbito sulfino en ambos procedimientos, una incisión proximal en ambos en la cara lateral del músculo y con el clavo cefalo medular podríamos tener una incisión en la parte distal lateral del músculo. ¿Por qué entonces hablamos de fractura de cadera? La fractura de cadera es una entidad frecuente, se estiman más o menos que cada año en el mundo se presentan unos 6 millones de fracturas de cadera y esta incidencia de esperanza aumenta más o menos 25% cada década, solo de que cada vez los pacientes vayan a ser más ancianos y se vayan a fracturar más. Para el 2050 esperamos más o menos más de 6 millones de fracturas de cadera cada año y de todas las fracturas, las intertrocancéricas y las cervicales van a ser las más frecuentes responsables de más del 90% de las fracturas de cadera, la mayoría en pacientes mayores de 20 años y principalmente de vías a caídas desde la propia altura. Con las fracturas cervicales tenemos que son las que más se asocian a osteoporosis y de ahí que sean los pacientes que con mayor frecuencia se presentan más frágiles, con las fracturas subtrocancéricas van a tener una distribución bimodal, un pico inicial entre los 20 y los 40 años y luego un pico en los pacientes ancianos. Y las trocancéricas generalmente son fracturas aisladas en pacientes jóvenes y asociados a la actividad física. La fractura de cadera se va a traducir en un aumento de la mortalidad, importante con esos pacientes que nos van a llegar con algunas comorbilidades y durante la evolución de la enfermedad van a desarrollar otras importantes. Es común entonces encontrar pacientes con enfermedad cardiovascular y con deterioro cognitivo como las principales comorbilidades que encontramos y durante la estancia va a aumentar el riesgo de delirio, de anemia, deshidratación, complicaciones infecciosas y discapacidad. La discapacidad, más o menos la mitad de los pacientes que llegan con fractura de cadera no van a lograr recobrar su independencia al año y hasta un cuarto de estos pacientes terminan necesitando asistencia para caminar. La estancia hospitalaria es significativa, más o menos de 20 días y esto hace que los costos de esta enfermedad sean altos. Respecto al riesgo de mortalidad, es un riesgo que está desde que el paciente llega al hospital y se va a mantener hasta por 10 años. Se ha descrito una mortalidad hospitalaria del 5%, al mes llega hasta el 10%, a los 6 meses del 20%, y al año es tan alta como el 30%. O sea, que va a ser algo importante y que siempre vamos a tener que tener en cuenta. Tres cuartas partes de las muertes que se presentan en los pacientes de fractura de cadera, que no son asociadas a la fractura ni a complicaciones ortopédicas, sino a las comorbilidades que trae el paciente o que va desarrollando. Con todos estos datos, porque son como tan impresionantes, entonces siempre el enfoque y el manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario. En Reino Unido, sobre todo, es un concepto muy chévere que es el concepto de ortogeriatría. Ellos inicialmente tenían unidades ortopédicas a las que llegaban estos pacientes y de ahí llamaban a otras especialidades a ayudar, principalmente en medicina interna y geriatría. Ellos han evolucionado y el enfoque que tienen hoy es tener unidades geriátricas en las que se hacen el manejo integral de estos pacientes y tener a los ortopedistas como especialidad por interconsultantes que llegan, ayudan con el manejo ortopédico, pero de todo lo otro se encargan los especialistas apropiados. Bueno, respecto al manejo ortopédico, importante va a ser para nosotros ser gestores de ese momento ideal para la cirugía. Con esto ha habido mucha controversia, pero hasta dos estudios importantes que tenemos, ya les daba el tiempo ideal para llevarlo. Este primero fue una revisión sistemática de metanálisis que incluyó 16 estudios observacionales con más de 250 mil pacientes y lo que ellos querían ver era si la cirugía realizada después de 48 horas desde que el paciente llegaba al hospital tenía algún impacto en la mortalidad. Se dieron cuenta que efectivamente en estas cirugías retrasadas la mortalidad al mes y al año eran mayores y encontraron que las razones para que esta cirugía se retrasara era la no disponibilidad de quirófano, la no disponibilidad de alguno de los miembros del equipo quirúrgico y que retrasáramos al paciente antes de llevarlo al quirófano por hacerle estudios o hacerle diferentes tratamientos. Entonces acabamos que el retraso no es por el paciente, el paciente generalmente consulta de forma temprana porque le duele, sino que el retraso se debe a nosotros. Este otro estudio fue el GIF ATTAC, un ensayo clínico al deaterizado multicéntrico que en los hospitales incluyó pues muestra de pacientes colombianos, fueron más casi 3.000 pacientes de 41 años que iban a ser llevados a fractura de cadera. Lo que querían evaluar era si la cirugía realizada en las primeras 6 horas desde el ingreso tenía algún impacto positivo y nos debíamos entonces afanar pues a llevar a esos pacientes a quirófano. Encontraron que no había diferencias entre la cirugía acelerada y el manual estándar que era la cirugía en las primeras 24 a 72 horas. Esto variaba dependiendo de los hospitales que estuvieran evaluando. No había diferencia entre los dos abordados respecto a mortalidad o complicaciones más o menos a 90 días, pero se encontraron que en la cirugía temprana había un menor riesgo de ACV, de deligno y de hito que los pacientes lograban movilizar más temprano y que eso hacía entonces que la estancia fuera más cura. Ellos entonces nos proponen pues que la energía temprana es posible, va a ser segura, pero solamente si nosotros podemos asegurar que nuestro equipo quirúrgico esté preparado para recibir a ese paciente a quirófano. O sea, no afanarnos en instalar un paciente rápido a quirófano porque ya vamos a ver que hay algunas condiciones que se podrían optimizar, pero si lo podemos hacer que es un paciente que no tiene nada por solucionar antes de la cirugía, se puede. Tenemos entonces que estos procedimientos son procedimientos emergentes, los debemos realizar tan pronto como sea posible desde que el paciente llegue al hospital, pero teniendo en cuenta que sea un momento prudente y con un lapso máximo de 48 horas. La idea entonces es nosotros definir si el paciente tiene alguna convorbilidad cardíaca o pulmonar activa, que ya vamos a pasar a hablar un poquito más sobre estas, y ya es una otra situación que amerite estabilización antes de la cirugía. ¿Qué es lo entonces que tenemos que tener en cuenta? Si es un paciente que tiene una anemia con criterio de transfusión, una transgenia electroeléctrica importante, una diabetes mal controlada, sobre todo en el contexto de cirugía hiperclinémica, o si es un paciente deshidratado. En estos casos amerita una corrección antes de la cirugía, pero siempre respetando ese plazo máximo de 48 horas. Este es el algoritmo que les traigo pues como el abordaje. Lo primero entonces es nosotros hacer una abordación completa del paciente y definirse alguna condición médica severa o que esté generando inestabilidad que amerite corregir. Si no la hay, el paciente lo llevamos en las primeras 48 horas a cirugía, y si la hay, entonces definimos qué es eso que le está generando pues como una deuda a nuestro paciente y definimos si la podemos o no corregir en las primeras 48 horas. Si se puede corregir, hacemos todo el manejo adecuado y lo llevamos a cirugía. Y si no es posible, dependiendo de las deberidades del cuadro, nosotros podríamos tolerar una espera un poquito mayor de la cirugía, pero siempre teniendo en cuenta que la cirugía debe ser temprana. Estas peras sobre todo tolerables con las patologías cardíacas activas. Con las otras, son muy claras en decir que uno trata de optimizar hasta donde pueda, pero la cirugía en las primeras 48 horas. Bueno, respecto a la abordaje preoperatorio, lo primero entonces que uno debe hacer es evaluar el riesgo de estos pacientes. El riesgo se puede calcular de muchas cosas, de mortalidad, que el paciente desarrolle en el postoperatorio delirium, de intución o embólico, de desnorten a la duda, pero que idea que nos detuvieramos en el riesgo cardiovascular y en el riesgo de complicaciones pulmonares en el postoperatorio. Con el riesgo cardiovascular, la literatura es muy grande, así que para las cirugías delictivas de cadera, el riesgo de que el paciente presente complicaciones cardíacas mayores en los siguientes 30 días, es más o menos entre el 1 y el 5 por ciento, o sea que es un riesgo intermedio. Sin embargo, con la diligencia por fractura de cadera, encontramos que la tasa de presentación de estas complicaciones cardíacas llega a ser tan alta como el 16 por ciento, y eso hace que sean cirugías definitivamente de alto riesgo, pero que sería preferido desde abordaje quirúrgico, porque los beneficios son mucho mayores a los riesgos que implica la cirugía. Este es entonces del abordaje para que evaluemos el paciente con patología cardiovascular, lo primero es preguntarnos si la cirugía es urgente o emergente, y esto en fractura de cadera solo aplica si estamos frente a una fractura abierta o a una fractura de la discusión. Si es el caso, el paciente debe llevar la cirugía lo más rápido posible y durante el intra y el postoperatorio, nosotros evaluamos y gestionamos desde riesgo. Si no es el caso de nuestro paciente, deberíamos entonces preguntarnos si hay una patología cardiaca activa. ¿Cuáles son las que tenemos que tener en cuenta? Síndrome coronario, falla cardiaca descompensada, una arritmia que está generando inestabilidad o en el caso de la circulación auricular tener una respuesta ventricular rápida por encima de 110 o 120, y una enfermedad valvular severa que me genere inestabilidad. Si hay alguna de estas cuatro condiciones, entonces pasaríamos a definir si podemos o no optimizarlas en las primeras 48 horas. Si lo podemos hacer, hacemos el manejo adecuado y llevárnoslo a su paciente a cirugía, pero si definitivamente en las primeras 48 horas no vamos a lograr estabilizar alguna de estas cuatro, podríamos darle más espera a la cirugía, pero siempre teniendo como meta una cirugía temprana. Pero con estas cuatro podemos ser un poco laxas, porque definitivamente el riesgo con estas cuatro va a ser mayor que los riesgos que va a representar la cirugía un poquito más retrasada. Si el paciente no tiene una condición cardíaca activa, entonces diríamos al tercer paso que devaluar la capacidad funcional. Si el paciente tiene una capacidad funcional mayor o igual a cuatro meses, es un paciente que le puede llevar a cirugía sin problemas. Si la capacidad funcional está por debajo de cuatro meses o no la conocemos, entonces ellos nos proponen para evaluar los factores de riesgo de ese paciente. Mirar que es un paciente con accidente de enfermedad coronaria, de falla cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, y dependiendo de ese riesgo acumulado que logremos identificar, pasaríamos a determinar si requiere o no requiere estudios adicionales. En nuestro medio generalmente no los vamos a tener tempranos y no podemos justificar un retraso en la cirugía por estar esperando el mismo estudio. Con los pacientes con patología cardíaca, recordad que hay unos grupos importantes, están los pacientes portables de dispositivo cardíaco y los pacientes anticoagulados, pues digamos que un mundo pues APA. Bueno, respecto a la presentación del riesgo de complicaciones pulmonares en el postoperatorio, acá hay diferentes entidades, tenemos complicaciones infecciosas como la neumonía o la bronchitis, la presentación de atelectasis, de falla respiratoria y de embolismo. Estas van a ser responsables van a ser la segunda causa de complicaciones pulmonares en el postoperatorio y más o menos se van a presentar en 4% de todos los pacientes con fractura de cadena. Estos pacientes van a estar en un riesgo aumentado porque estamos frente a una situación de estrés y el consumo de oxígeno es mayor y muchas veces la entrega va a ser inadecuada por anemia y por todas las comorbilidades que tienen de base, además los estamos metiendo anestésicos y relajantes y a todo lo otro pues con lo que les terminamos pues aplicando respecto al mamí. La idea entonces acá es que hagamos un examen físico completo que ha propuesto la saturación como un elemento clave para definir el riesgo, sobre todo cuando está por debajo la neumonía nos habla de un riesgo aumentado de complicaciones en el postoperatorio y algunos proponen una bibliometría como otra herramienta de evaluación sin embargo acá no la vamos a tener que estar disponible. Tenemos diferentes escorros de riesgo que podemos aplicar y están disponibles en internet. Lo primero entonces es pagar a definirles una atribución urgente o urgente igual como en el algoritmo de enfermedades cardiovasculares y después definirse el paciente tiene una patología pulmonar activa. Acá entonces debemos tener en cuenta si hay una neumonía, un hipox severo o una síndrome de enfermedad obstructiva del suelo sintomático. Lo otro es ver si el examen físico es un hallazgo pues anormal, si es un paciente que está con dificultad respiratoria, casi un médico desaturado, encontramos despertores, también la medicaría una evaluación más suciosa, incluye una placa de dolor. Acá entonces definimos si podemos optimizar en las siguientes 48 horas, si lo podemos hacer, hacemos el maño pues adecuado, llamamos a hacer paciente a cirugía, pero si no podemos, acá hay algoritmos diferencial de patología cardíaca porque se nos dice que definitivamente pues debemos llevar de paciente en las primeras 48 horas de cirugía tratando de otimizar hasta donde podamos. Bueno, algunas medidas generales a tener en cuenta en el preoperatorio, los primeros son los paraclínicos, importante que tengamos un hemograma porque es muy frecuente que estos pacientes se encuentren con la anemia, función renal para hacer todo el ajuste de medicamentos y por qué vamos a tener mayor riesgo de tener una enfermedad renal y una reducción alargada en este contexto, un ionograma para definir la alteración electrónica que podamos corregir y el electrocidión de las recomendaciones generales que tenemos para la cirugía en los casos. Prevenir siempre las úlceras por presión mientras el paciente puede estar postado esperando la cirugía, prevenir o manejar delirium, la tromboprofilaxis en el preoperatorio se ha visto que si uno es juicioso y logra llevar a sus pacientes temprano a la cirugía, la tromboprofilaxis es lo que termina siendo muchas veces de retrasar el procedimiento. Sin embargo, en el postoperatorio vamos a ver que definitivamente no se puede necesitar. Debemos definir que vamos a hacer con los medicamentos de urocrónico desde pacientes, asegurar que se dé una profilaxis en antibiótica en la hora previa a la cirugía y tener una adecuada de hidratación y evitar algunos problemas. Bueno, el primer punto importante aquí entonces es la analgesia. La estrategia de analgesia que siempre debemos tener es una estrategia multimodal en la que tratemos de abordar los fioides y siempre incluyamos una técnica de anestesia regional. Desde esta revisión de coferencia que tenemos acá, que se publicó por primera vez en el 99 y se ha ido actualizando con la última en el 2020, sabemos que los bloqueos de nervio peripérico son una opción desde urgencias, nos van a disminuir el dolor tanto estático como dinámico, disminuir la morbilidad de esos pacientes y mejorar el tiempo para la movilización, disminuir también los costos. Entonces, siempre van a hacer primera línea y la idea es que le haga en todos los pacientes que quieren comprar cura de estadero. El paciente está muy bien, va a hacer primera línea también, le podemos administrar intravenoso o ida oral, desde el intravejo de su operatorio. Con los opioides hay un dilema grande, hay muchos que dicen que están contraindicados por el riesgo de depresión respiratoria y sus efectos al verlo, sobre todo en los ancianos. Sin embargo, la idea no es atanizar, los opioides van a hacer una estrategia excelente de rescate en la sala de recuperación, siempre que lo usen en el paciente correcto y a dosis correcta. El opioide hidratecal, definitivamente la morfina va a estar contraindicada en pacientes más de 25 años, pero podríamos considerar en algunos pacientes el uso de la medicina de tomilina. Otras estrategias entonces que tenemos son la medicina de tomilina, la medicina de tomilina va a ser muy buena, aparte del efecto analgético, nos va a dar un efecto analgético, nos va a dar un efecto de ansiolitis, que va a ser muy útil en estos pacientes, nos prolonga el tiempo de duración de la anestesia espinal y tiene un efecto positivo en el desarrollo del riesgo en estos operatorios. Cuando sabemos si los inhibidores de la COX2 pasa lo mismo que con los opioides, las guías de fractura de cadera no los tienen en cuenta dentro de la primera línea de manejo, sin embargo, una dosis única en el intra o en el postoperatorio como rescate, podría ser una muy buena estrategia, siempre sabiendo que pacientes pues utilizados. Y la dexametasona también se ha propuesto, sobre todo en el último próstata de cadera, una dosis única de 8 a 10 miligramos va a tener además de ese efecto analgésico y un efecto antiemético del que podemos bajar provecho. Un punto importante en el preoperatorio son las transcusiones. Hay dos preguntas grandes que nos tenemos que plantear. ¿Cuándo vamos a preservar el nodo de la óspera del paciente? ¿Y cuándo vamos a transcundir? Este fue un estudio observacional que se hizo lo que se buscaba era definir cuáles eran esos factores de riesgo para que los pacientes sangraran más. Lograron pues identificar que los pacientes ancianos mayores de 75 años con fracturas peritrocantéricas y que llegaban con una hemoglobina por 2 o de 12. Al hospital eran los pacientes que tenían más riesgo de sangrado y en quienes han militado hacer una reserva. Sin embargo, no podemos olvidar que la reserva de modelos es costosa y la idea entonces es que nosotros nos hagamos una idea de dónde estamos, sobre todo si tenemos disponibilidad al banco de sangre, para definir si reservamos o no reservamos. Pero siempre teniendo en cuenta estos factores. Ahora entonces para definir cuándo vamos a transcundir a ese paciente debemos partir de tres primeras grandes. Lo primero es que en el perioperatorio la hemoglobina de estos pacientes cae más o menos 2.5 gramos por hemodilusión y por sangrado. Lo segundo es que ya se sabe y es muy claro que no hay diferencias con la estrategia liberal y restrictiva respecto a la mortalidad y a la funcionalidad de estos pacientes. Y por último que la estrategia restrictiva en los pacientes de alto riesgo que es la estrategia de cadera nos puede aumentar el riesgo de que se presenten eventos debido a la mala entrega de un síndrome no puede asociar a la anemia frente a una esquema enocardia o una esquema mesentérica o una adhesión renal aguda. La verdad entonces es que pongamos en una balanza riesgos y beneficios ojalá podamos guiarnos en una estrategia restrictiva o sea transfusión con niveles de hemoglobina por droga de 7 u 8 cuando nuestro paciente tenga síntomas relacionados a la anemia. Sin embargo, debemos pues como evaluar también el riesgo de ese paciente y ver cuánto nos va a tolerar la anemia para eso, pues, dar ese riesgo del esquema. Bueno, respecto al abordaje intraoperatorio, algunas de las medidas generales que tenemos que tener en cuenta pues es la monitoría. La monitoría va a depender del paciente y el procedimiento que tengamos al frente siempre individualizada. Estrategias de termoregulación desde el preoperatorio, proteger las zonas de prejuicio y tener mucho que hagan estos pacientes con las posiciones extremas. La profilaxia paranaula y vómito en el postoperatorio y tenerla en cuenta y evitar medicamentos que nos aumenten el riesgo de delirio. Ajustar dosis de medicamentos a la función renal y hacer el manejo juicioso de los líquidos en el uso de la operatoria y tener siempre un adecuado control dirigente. Y el atidotranixamico va a ser una media útil, ya se sabe que disminuye el riesgo de sangrado, disminuye la necesidad de transfusiones y nos va a aumentar el riesgo de trembo. Bueno, el primer dilema entonces grande que tenemos acá es qué tipo de anestesia vamos a utilizar. Podemos utilizar anestesia general, neuroaxial o estrategias regionales. La discusión grande que tenemos es entre la anestesia general y la anestesia neuroaxial. Veníamos entonces hasta el año 2000 siendo como un partidario de la anestesia general. En el año 2000 surge este primer esa revisión sistemática y metanálisis que concluye que con la anestesia neuroaxial hay menor mortalidad y menor estado de TDP. Entonces se da como el primer boom de la anestesia neuroaxial y ahí todo el mundo empieza a preferirlo. Siguen saliendo muchos estudios generalmente observando los estudios clínicos pequeños con resultados muy contradictorios hasta el año 2016 que tenemos esta revisión de Cochrane. Con esta revisión de Cochrane se puede concluir que no hay diferencias entre ambas técnicas respecto a mortalidad 30 días y a complicaciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. la clave entonces con este muy importante es que lograron por primera vez determinar que la anestesia general no se ha producido mayor riesgo de conflicto pulmonar. Sin embargo, el nivel de evidencia de esta revisión fue bajo y ahí pues como que se puede tener un poquito de resultados. Para el año 2017 y 2018 tenemos estas otras dos revisiones, ambas nos permiten también concluir que con la anestesia general de anestesia neuroaxial no hay diferencias en la mortalidad. Y ya para noviembre del año pasado se publica el estudio Regain, un ensayo clínico aleatorizado multiléntrico que incluyó casi 1.500 pacientes de una población muy similar a la nuestra con comodidades muy parecidas, incluyeron pacientes hispanos, sin embargo, se excluyeron dos grupos importantes, los pacientes anticoagulados y los pacientes con extensión daórtica. Ellos entonces compararon ambas técnicas y se dieron cuenta que respecto a muerte o incapacidad para caminar sin asistencia a 60 días no hubo diferencia entre las dos, tampoco hubo diferencia en la presentación de delirium ni en el tiempo para el alto. Estos fueron unos resultados exploratorios del estudio se vio que con muerte, neumonía, lesión penal aguda y que ingresó a UCI hubo una mayor tendencia con anestesia general, sin embargo, no hicieron nada en el estadístico, entonces no podemos dejar conclusiones grandes como para culparse a la necesidad general. La conclusión entonces que les propongo es que siempre anestesia individualizada podemos usar cualquiera de las dos técnicas, eso sí, siempre dar la mejor anestesia posible. Ya se sabe que hay muchos otros factores que incluyen en el resultado de estos pacientes más que la técnica anestética y muy importante sobre todo en el intraoperatorio la estabilidad no dinámica, se sabe que los periodos de hipotensión que son frecuentes y que muchas veces no les paramos vuelas son responsables de un aumento importante en la mortalidad de los pacientes. bueno, con la técnica regional debemos entonces para asegurar una adecuada anestesia lograr un bloqueo de toda la inervación de la cápsula anterior y eso lo logramos con un bloqueo del plexo lumbar y asociar a esto un bloqueo siático para dar con la anestesia a la cápsula posterior. Cuando nosotros vendamos en anestesia regional lo que buscamos es evitar todos esos cambios hemodinámicos asociados a las otras dos técnicas y añadirle pues a esto que va a tener un efecto analgésico bueno en el puerto operatorio. Sin embargo, son técnicas que son más complejos, generalmente en las razones de rutina, entonces podemos estar acostumbrados, vamos a requerir dos funciones, mayor volumen de anestésico local y como en todo pues hay riesgo de complicaciones de lesiones de estructuras vecinas y formación de matón. Al comparar la anestesia neuraxial y la anestesia regional encontramos muchos estudios pero como conclusiones grandes pues tenemos que ambas técnicas son buenas, son adecuadas, van a usar una adecuada anestesia desde que se realicen pues de forma óptima, ambas van a tener efectos hemodinámicos porque generan un bloqueo simpático obviamente más importante del bloqueo con la anestesia neuraxial y ahí entonces que la tasa de hipotensión sea mucho mayor con la anestesia neuraxial sin que, pues eso no quiere decir que nos dé presente la anestesia regional también va a generar una caída de la presión arterial pero no tan marcada ni tan severa como se presenta con la anestesia neuraxial. Bueno, con el bloqueo de nervio peripérico con un objetivo pues analgético quisiera que nos estuviéramos en estos tres, en el bloqueo de nervio femoral, en el bloqueo del compartimento de la cuadria ilíaca y en el bloqueo femoral. Con el bloqueo femoral pues es un bloqueo relativamente fácil de hacer, sin seria por ecografía teniendo como riesgo la resistencia arterial o vina femoral. Ya se sabe que superior a los diólogos disminuye el tiempo para que realicemos anestesia espinal. Cuando colocamos un catéter para hacer bloqueo continuo la TIN para ir segura nos va a ayudar a mejor control del dolor en el postoperatorio y hay muchos estudios que avalan ya su uso incluso por parte de personal no anestesiólogo desde el servicio del paciente. Con el bloqueo del compartimento de la cuadria ilíaca tenemos resultados similares a un abordaje supra y otro infrahendinal. Se ha visto que el control del dolor es mejor con el abordaje suprahendinal siendo pues una técnica de atento más compleja que el abordaje infrahendinal. Ambos van a ser superiores a opioides, también van a disminuir el tiempo para finalizarnos la anestesia final en estos pacientes. Van a cubrir el nervio femorocutáneo lateral y de ahí que tengan un efecto positivo en el postoperatorio respecto a la maltesia en la zona de incisión. Se pueden realizar desde la sala de audiencias por personal anestesiólogo y van a tener una bondad muy grande y es la prevención del delirium en el postoperatorio son los que más evidencia tienen para prevenirlo. En el bloqueo pérdida que nos detuvieran es un bloqueo que vamos a ver que es muy bueno este bloqueo lo propuso la doctora Laura en su grupo de investigación en el 2018. Lo que hacemos acá entonces es tomar un transductor lineal para los pacientes delgados o un cultivo lineal para los pacientes más obesos. Lo ubicamos en planos transversos a nivel de la espina ilíaca anterior superior y de ahí bajamos buscando la espina ilíaca anterior inferior. cuando estamos ubicados sobre la espina ilíaca anterior lo que hacemos es rotar el transductor 45 grados en contra de las mancillas del reloj buscando alinear el transductor entre la espina ilíaca anterior inferior y la alineación del biocúbico. Entre estas estructuras van a ir las ramas capsulares del nervio femoral y el nervio obturador accesorio. Entonces la idea es obtener una imagen similar a esta entraríamos en plano de lateral a medial con una aguja que puede ser de 80 a 100 mililitros y pasaríamos entonces a alcanzar como la superficie o sea entre estas dos estructuras del SOAP para depositar ahí más o menos 20 centímetros que es el bolivión que se propone para realizar el bloqueo. Y lo que buscamos es esto, lo que vemos en esta imagen de acá de la derecha, ver cómo el músculo se va elevando a medida que necesitamos de la mente de la derecha. Ventajas con este bloqueo es que vamos a tener, vamos a cubrir el nervio femoral y el obturador accesorio que ya ha visto que son los más importantes en la innervación anterior de la cadera y ya en estudios de encadáveres se sabe que también generan cubrimiento del nervio obturador, entonces es como el que más completo pues nos permite pues tener al aire en el aire. Eh, desventajas es que no cubrimos el nervio femorocutáneo o lateral, entonces no vamos a tener analgura en el sitio de infección, hay riesgo de debilidad del cuádriceps que se creía antes que no se presentaba pero si tenemos una inducción intramuscular o si el anestésico local se desplaga hacia la falla intramuscular entre el pectino y el psoas, también puede presentarse y, eh, el uso de patéter para bloqueo continuo, todavía faltan muchos estudios, hay series de casos pero, eh, se ha visto que se desplaga mucho el patéter, se sale, y no termina siendo fácil de utilizar por ahora pues. este fue el estudio inicial con el que la doctora Laura escribió sobre un bloqueo, ella presentó cinco pacientes de encontraron que mejoraba el dolor tanto dinámico como el estático a los 30 minutos, en estos pacientes donde se presentó el diáter y cuádriceps usaron menor volumen de anestésico local que en el bloqueo de compartimento de fascia y garfa y es un bloqueo que ellos describen como técnicamente sencillo. Como conclusión grande, entonces, la evidencia es muy clara para el bloqueo femoral y el bloqueo de compartimento de fascia y garfa entre ambos bloqueos que son iguales respecto al control del dolor en el postoperatorio del consumo de opioides. Cuando miramos entonces el bloqueo PEN en el estudio de la doctora Laura, ellos encontraron que había una reducción media del dolor en la escala visual análoga de siete puntos, que era una reducción muchísimo mayor que la que describían en las revisiones de ECOFRAME en la revisión de 2017 con el bloqueo femoral y con el bloqueo de compartimento de fascia y garfa, que fue de 3.4 puntos. Ya viendo entonces los estudios que comparan el bloqueo PEN con estos otros dos, este es el que compara bloqueo femoral con bloqueo PEN encontró que no había diferencias respecto a control de dolor postoperatorio, consumo de opioides, un tiempo para la movilización, pero con el bloqueo PEN definitivamente la debilidad del cuadrito es menos frecuente. Al comparar ya bloqueo PEN con bloqueo de compartimento de fascia y garfa, encontramos que el bloqueo PEN es superior respecto al alivio de dolor, posición para la anestesia espinal y a que tiene una mayor duración. Los pacientes demoran más para pedir rescate en este operatorio. Y ahí entonces pues las bombadas del bloqueo PEN que va cogiendo mucha fuerza para hacer primera línea en toda la energía en la fractura de cadena. Con el abordaje postoperatorio, las medidas generales que tenemos, la monitoría debe seguir siendo individualizada, saber a partir del riesgo que calculamos dónde vamos a manejar nuestro paciente en el postoperatorio y qué cuidados especiales vamos a tener. Continuar con la estrategia de emergencia multimodal como ya lo habíamos explicado, seguir con estrategias de termoregulación, hacer un retiro temprano de todas las que pongamos porque esto nos va a aumentar el riesgo de delirio, las estrategias de prevención delirio, que ahorita hablamos un poquito más de estos, fomentar la vía oral de forma temprana, ojalá si tenemos disponibilidad de nutriciones e instituciones que los pacientes puedan tener un seguimiento por la especialidad, la tromboprofilaxis no la podemos negociar en el postoperatorio, sea farmacológica mecánica siempre debe iniciarse y la movilización temprana obviamente ya apuntó el equipo de ortopedia y el día a día, ojalá desde el día a día. Bueno, un poquito de las complicaciones, lo primero es el delirio, el delirio definitivamente es la complicación pues como más temida porque nos va a empeorar el desinlace de estos pacientes, tras una revisión sistemática que buscó calcular la deficiencia acumulada del delirio y cuáles eran los factores de riesgo para que se presentaran, ellos encontraron que hasta el 24% de pacientes con fractura de cadera presentaban delirio en el postoperatorio sin embargo, si uno revisa a otras series llega a ser tan alta como el 75% dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta son las activaciones cognitivas desde el preoperatorio es el factor que tiene más riesgo y que más la asocia delirio, la presencia de otras comorbilidades, el uso de opioides, que el paciente viviera en un hogar de seguridad pues geriátrico, ser hombre y tener edad avanzada y no podemos dejar a un lado la enfermedad mental, sobre todo la depresión, las administraciones electrolíticas y el dolor. El dolor va a ser fundamental para el desarrollo delirio. La fractura de cadera es un factor de riesgo también independiente para que el paciente delirio. La idea entonces es hacer un tamizaje diario de estos pacientes buscando si hay o no delirio en caso de que no esté utilizando todas las estrategias de prevención y cuando hace presencia tiene un manejo óptimo. Dentro de las estrategias no farmacológicas entonces siempre estos pacientes debemos tenerles las ventanas del cuarto abiertas, que ellos sepan cuándo es el día, cuándo es el día, cuándo es el noche, decirles qué día es, qué fecha es, hacer movilización precoces de los pacientes, el paciente utiliza agotivo, unas gafas o caja de dientes en la casa, llevarlas a la hospital para que la usen, evitar los medicamentos que nos aumenten el riesgo de delirio y mantener una adecuada hidratación. En aloperidores tal vez la medida farmacológica pues que más se ha utilizado para el manejo y la prevención del delirio, que usada dosis bajas desde el preoperatorio más o menos de 1.5 miligramos al día hasta 3 días posoperatorio, no logra disminuir la incidencia del delirio, pero sí disminuye la severidad y el tiempo de duración y ahí entonces pues como su beneficio eh, como pues en la prevención. Y ya la última complicación en realidad son muchas son los embolismos, los embolismos van a compartir una base psiquiopatológica, van a tener una obstrucción mecánica generada por el embolismo, pero asociada a eso con una respuesta inflamatoria marcada, que pueden presentar fenómenos de trombosis, todo eso va a afectar una hipertensión pulmonar que de forma retrograda nos termina afectando el ventrículo derecho hasta llegar pues al peor escenario que sería el choque obstructivo. La fractura del riesgo va a ser un factor de riesgo común, un factor de riesgo incluso independiente para que se presenten cualquiera de estos decenarios. El cuadro clínico es similar, va a depender si tenemos un paciente dormido o despierto, cuando el paciente está despierto se va a quejar de dificultad respiratoria, lo vamos a encontrar para kidney, colesaturado, incluso puede, eh, quejarse de dolor, eh, precordial o pleurito. Cuando el paciente está con anestesia general, lo primero que vamos a encontrar es la amputación de la onda de la capnografía, de ahí va a seguir una desaturación y por último la hipotensión, pues cuando ya hay mayor cumplimos el hemodinámico. El diagnóstico clínico y de exclusión siempre en el intraoperatorio es una herramienta muy valiosa que tenemos es la alfocardia transesofágica que nos puede mostrar los signos de falla en titular derecho. El manual es todos los fallos de soporte, aumentar PIO2, dar soporte hemodinámico cuando corresponda y hay medidas específicas eh, que ya vamos a poder haber. Con el embolismo grado hay algunos puntos importantes, recordar que los síntomas son más tardíos o presentan más o menos veinticuatro a setenta y dos horas después de la noxa, después de la fractura, pero ya están descritos incluso dos a catorce días después. Podemos encontrar al paciente desde el preoperatorio con un embolismo, con un embolismo grado que le presente en el intra o en el preoperatorio. Y la terapia clasica es hipoxemia, alteración neurológica y la presentación de petextra, sobre todo en zona de 19. nos va a aumentar el riesgo eh, el retraso mismo de la, de la fijación de la fractura, porque los huesos ahí colgando, eh, aumentan el riesgo de presentación de embolos, cuando se ha derrimado en la cavidad medular, sobre todo en las astroplasias, que es el mayor aumento de la presión medular. Y el manejo, el mismo deporte que ya conversamos, se han propuesto los esteroides, pero no tienen tanta fuerza. Con el síndrome de implantación de demento, lo vamos a encontrar desde el intraoperatorio, pues en cualquier cirugía que, que se use de demento, las fallas críticas de la cirugía, la segunda que tenemos que estar pendiente, incluidos de propone, que en estos momentos aumenten el PIDO2, es cuando se da del rimar del hueso, cuando se inserta la proteína, como tal la alimentación, y en el momento de la reducción articular. El manejo también es de soporte, y se ha propuesto igual que en el síndrome de embolismo grado, los esteroides y los antihistamínicos, pero falta fuerza. Y con el TEP, lo podemos encontrar desde la etapa preoperatoria. En el preoperatorio vamos a tener una estrategia importante de evaluación, que es la angiotá. Estos pacientes definitivamente tienen un riesgo elevado, porque la feada del hueso está completamente expresada. Las gasas se hacen una evaluación del riesgo desde el preoperatorio con la escala de chafrín, que es la que más se usa. Y el manejo va a ser de soporte, pero acá es muy importante tener en cuenta estrategias de antifórbulas de hemitrombolisis. Sin embargo, en la energía, esto es muy debatido por el alto riesgo de sangrado, y tendrían más que todo fuerza en el caso de escenarios celulares como el PAP. Como conclusiones y mensajes grandes, entonces, para llevar para la casa, lo primero es que la fractura de cada cantidad muy frecuente nos va a tocar, y nos va a tocar muchas veces, cada vez en pacientes más ancianos, más enfermos, más fráfiles, y muy bien dedicados. La cirugía hay que hacerla en las primeras 48 horas, excepto que haya una condición cardíaca activa que amerite estabilización. En la cirugía temprana hemos visto que definitivamente la mortalidad, y siempre va a ser nuestra responsabilidad gestionar para que la cirugía se haga a tiempo. No hay que correr, si podemos llevar al paciente tan temprano como en las primeras seis horas, lo hacemos desde que nuestro equipo quirúrgico esté preparado, pero si no, respetar ese tiempo máximo de 48 horas. Con la técnica anestésica, la que escojamos está bien, si las podemos con criterio y basados en el paciente que tenemos, y desde que sea la mejor anestesia que podamos usar. Y por último, la anestesia, recordar que siempre debe ser una estrategia multimodal, siempre tratar de abogar los fioles sin satanizarlos, y ojalá siempre incluir una técnica regional en este momento con mucha fuerza y el grupo. Muchas gracias.